Da igual que sea literatura, danza o pintura. Una gestación artística es un proceso complicado e íntimo, pero este documental abre una ventana a ese momento mágico. Es meternos con nuestras cámaras invisibles a filmar un proceso al que el espectador casi nunca tiene acceso, que es el proceso de la creación. Rubén Alonso ha convivido con figuras de 11 disciplinas artísticas, de la fotografía al diseño, pasando por la música o la interpretación, y en todos ellos ha encontrado algo en común. Es un momento de inestabilidad en el que ellos plantean una serie de preguntas que nunca llegan a responder. Esas respuestas que nunca llegan les generan otro avatar nuevo de preguntas y al final lo que terminan es planteándole la pregunta al espectador. El escritor Benjamín Prado, la actriz Alexandra Jiménez o Luis Eduardo Aute en su faceta de pintor son las caras más conocidas del proyecto. Eran personas que a mí me habían establecido un vínculo desde hace muchos años. El director reconoce la amabilidad que han tenido los artistas al dejarse invadir. A él no le habría gustado estar al otro lado. No, no, yo soy muy miedoso. Yo pienso que me van a descuartizar en mi casa. Entonces les prohíbo la entrada y pongo un Doberman. Música y Silencio se ha estrenado ya en Madrid, Barcelona y Valladolid. Próximamente llegará a más ciudades como Salamanca. Música y Silencio se ha estrenado ya en Madrid. Música y Silencio se ha estrenado ya en Madrid. Música y Silencio se ha estrenado ya en Madrid. Música y Silencio se ha estrenado ya en Madrid.